Hoy vamos a saber por qué la leche no es nada buena. Como te acabo de comentar, hoy el vídeo va a ser cortito, rápido y hablamos sobre la leche y los lácteos. Por qué los lácteos no son nada buenos para el ser humano. Te voy a poner solamente dos ejemplos muy importantes. Uno, el ser humano es el único mamífero de la Tierra que sigue tomando leche después de ser amamantado. ¿Por qué? Porque nos lo dice la televisión, los médicos, etc. Ningún mamífero en el mundo sigue tomando leche. ¿Eso querrá decir algo? La gente muchas veces dice que necesita la leche por dos cosas. Uno, por las proteínas y dos, por la cantidad de calcio. La leche realmente tiene poquísimas proteínas en comparación con cientos de alimentos. Muy, muy pocas proteínas. De 100 mililitros de leche tienes aproximadamente unos 3 gramos de proteína. O sea, que es muy poco, muy poco para un ser humano. Pero sin embargo te está aportando muchas otras cosas que no necesitas. Y más, otra cosa sería si tú estuvieras tomando leche de hace 300 años. Eso aún podría tener un pase. Pero hoy en día, hoy en día no es leche. Hoy en día no es leche. Hoy en día es un peligro lo que estamos tomando realmente. Y además, recuerda que el ser humano, el ser humano puede asimilar la leche gracias a la lactasa. Que es una enzima que segrega nuestro propio cuerpo desde el día de nuestro nacimiento. Pero que inteligentemente el cuerpo deja prácticamente de producir esa enzima lactasa en el momento en el que nos nacen los dientes. Cuando te salen los dientes, tu naturaleza sabe que ya puedes comer y no te hace falta la leche. Por lo tanto, suprime prácticamente la totalidad de la lactasa que tu cuerpo puede fabricar. Entonces, de repente te vuelves intolerante a la lactosa. Que no hablamos de ser alérgico, sino intolerante. Diferencias, alérgico. Tomas leche, ¡buah! Te encuentras súper mal, un vaso, un hospital, etc. Intolerante. Puedes tener una pequeña intolerancia. Y eso te va generando unos malestares corporales, físicos, mentales, etc. Y al cabo del tiempo, eso produce una enfermedad. Entonces, no va a ser que te tomes un vaso de leche y te pongas malo. Vas a estar enfermo, pero no vas a saber por qué. Vas a estar hinchado y no sabes por qué. Vas a tener retención de líquido y no sabes por qué. Vas a comer dos manzanas al día y hacer deporte y sigues engordando porque te estás tomando un Danone todos los días. Y no entiendes el por qué. Estás tomando pechuga de pavo y estás engordando. Y dices, ¿cómo puede ser? Y mira los ingredientes y te ponen la pechuga de pavo. Leche. Proteína de leche. Lactosa. Y dices, cabrones, no me deis esto. Todo yo quiero pechuga. ¿Vale? Entonces, la leche realmente no nos hace falta. ¿De dónde sacamos las proteínas? De muchísimos otros alimentos. Y la pregunta del millón. ¿De dónde sacamos el calcio? De muchísimos alimentos. Mira. El pescado. Las verduras verdes. No son todas. Las espinacas, lechugas, berros, rúculas. Todas tienen una cantidad de calcio brutal. Los frutos secos, calcio, magnesio, potasio, a borbotones. Podemos conseguir todo lo que necesitamos sin la leche. Porque la naturaleza nos ha hecho para que no necesitemos la leche. Pero, ¿por qué la seguimos tomando? Porque nos la siguen vendiendo y siguen ganando dinero con ello. ¿Vale? Entonces, no nos hace falta para nada la leche. Bueno, si te ha gustado un poquito este vídeo, suscríbete. Tienes por aquí los cartelitos para suscribirte. Dale la manita de me gusta. Compártelo en tus redes sociales, por favor. Y déjame si quieres un comentario diciéndome, por bueno, de qué quieres que se traten mis siguientes vídeos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Conlo en práctica. Vive con Paseo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 4 cosas. 1. Suscríbete a mi canal de YouTube y podré avisarte cada vez que haya un vídeo nuevo. 2. Compártelo en tus redes sociales. 3. Dale a la manita de me gusta. 4. Visita mi web transformatenoventadias.com Y al suscribirte, irás recibiendo regalos que te ayudarán a mejorar tu cuerpo, tu salud y tu vida. ¿Quieres transformar tu vida? Déjame ayudarte a ser la mejor versión de ti mismo.